Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para PlayStation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Al fin te voy en directo, pues compañero Casi todos los días te voy en directo, ¿qué están diciendo por aquí? Dale like, suscríbete Madre mía, para más directos dice, hola What the fuck, muchas gracias Vale, pues me voy a ir fuera, pero es que no se queda dentro ni el tato All roaming, smoke roaming, ok Voy a tirar así las agullitas, a ver Si, tal cual, tal cual, o sea, digo, venga, voy a ir fuera Mi puta polla en vinagre, ¿sabes? Eh, calma, macarrones, ¿vale, gente? He puesto para ver mierdas ahí, sí Si, aquí todo, tía, aquí todo romeando a tope Está perfecto Qué buena, muy bien El Kafka literalmente va a estar donde yo esté, te rato Macarrones, mascarrones con muchos tomates Sí, es el típico patillo A eso me refiero yo con patillo, ¿vale? No porque sean noobs muy malos y tal Sino porque van con el culo pegado, ¿vale? No son capaces de moverse sin estar con el culo pegado, ¿vale? Qué coño ha roto, tío Bueno, en main Sí, me va a hacer las putas manos, tío Es una persona Me caga en la cirpe de Smokuromer, tío What the fuck is this, bro? ¿A roto no? Tengo las manos muy lentas, tío Pero lentísimas, ¿eh? Me he echado la siesta hace unos minutillos y ya, no, vea Y trae que no soy capaz de inclinarme, ¿sabes? Nice Bueno, el equipo promete, gente Patatame dice Caramelo, vi que hay un sorteo ¿Cuándo va a ser? El día, lo pone en pantalla El día 18 de septiembre tendremos el sorteo de De teclado, ¿vale? No sé a qué teclado va a ser, ¿vale? Lo veremos y tal Pero será, yo qué sé Algún así chulo y tal Con muchas luces y todo eso Además el luce más bueno, gente Ya sabe Más FPS luego ¿El sorteo es para todos los países? Sí, solo que para el tema de Latam Si no encuentro el producto allí Lo que hago es darle el dinero, ¿vale? Le envío el dinero por Paypal Ya que si no me va a pasar Como en esta última ocasión, ¿vale? En este último sorteo Lo que me pasó es que Sorteé unos cascos de 80 euros Y el tema del envío y tal Salía en total a 180 euros, ¿vale? Para alguien de codar Bueno, era esto Que van a poner una crema Vale, tenemos una en agua Madre mía, ¿qué está haciendo el amigo, tío? Otra, venga No se entera de lo que está tirando, ¿eh? Lo digo, en serio We need help Vamos por abajo el pavo este Buah, qué puta mala puntería tengo, loco Vamos a sentar que tengo la mano apoyada ¿En info? ¿En info en cam? Only one cam left Ok Prochamos para pillar alguna posición interesante Ok, class, ¿ok? Nice Pues estaba tomado por saco ¿Qué? Ah, ¿dónde ha muerto? Ah, ¿what? O sea, ¿ha pegado un tiro? ¿Alguien me dice alguna teoría lógica de eso? ¿De dónde ha pegado un tiro? ¿Qué se ha escuchado cerca de... Juka... Porque, por ejemplo, lo más seguro Es que ha ido... Bueno, ha pegado un tiro en ático ¿Vale? Que ha sido justo aquí ¿Vale? Ha pegado un tiro en... Bueno, en ático puede haber sido En VIP Pero no ha dado tiempo a rotar, ¿no? Entre todo esto Muy extraño Lo he dicho, full lesión ¿Cómo me puedo meter al sorteo? Simplemente por suscribirte, compañero Solo por suscribirse Ya entras al... Al tema del sorteo Pero, ¿cómo ha llegado tan rápido ahí? ¿Sabes? Mi pregunta es esa Si ha muerto ENL ¿Vale? Porque se ha visto luego en la... Aquí, como muerto por la cámara y tal ¿Cómo ha llegado tan rápido? ¿Qué marca es tu Shikami? Pues no tengo ni idea De hecho, no tiene ni marca Bueno, si es una marca china De hace como 3 años Que era para una promo Y eso, la verdad Ok Seguramente me queda aquí en la L ¿Es cosa mía, gente? ¿O está borroso el tema De la recarga de lesión? Está como borroso, ¿verdad? ¿No está como borroso para vosotros? Bueno, me ha quedado en punto Me ha quedado ahí en tal Pero... Vale, vale Si queda Froz y el Capcom, sí ¿Qué le pasa a Capcom, tío? Me ha ponido... ¿He puesto a final de la trampa aquí abajo, gente? Si, vale Vale Ni te cubrimos las espalditas Ah, está aquí conmigo Son stairs Ok, llega Vale Si me cubre lo podemos hacer, eh Unwanted window Rappling Rappling dead Nice Vale Vale, esta guardia está asegurada Los dedos lentos, tío Last night I am 90 Oh, 90 quiere... Nice Oh, 90 se quiere... Oh Son bar Eh, stair blue Blue stair, sorry No se ve a qué se refiere con 90 Nice No se ve a qué se refiere con 90 Por eso, por ejemplo A mí se me ocurrió el tema de decir pato A la gente Hemos dicho A mí se me ocurrió la palabra pato Cuando empecé a ver A esta gente que... No es porque sea mala, ¿vale? Porque realmente no es mala Es gente que está Como el casco al principio Que está siempre como en el suelo ¿Vale? Está siempre agachada Como un pato ¿Vale? Como andan los patos Como si estuvieran así, ¿sabes? Todos solos ellos así Dos ratos arrascando el culo por el suelo ¿Vale? Pues así igual Ah, y tengo gris Ah, no lees de personas Lo bueno es, a ver, dice Dice Nosotros estamos bosteando Cobre uno Jugando mejor Cobre uno Jugando mejor Que tú Dice Eso me hizo sentir triste Pobrecito El amigo Pero es que en verdad Que es una pena O sea, porque Que te metas así En esta mierda Tan absurda ¿Sabes? Este es más... Madre mía, la Ivana ¿Dónde están a todo esto? Ah, están aquí O sea, es un poco... Un poco triste, la verdad ¿Ve que es lo que te cuento? Lo he dicho Que te meten así En este matchmaking Tan absurdo Sin haber Literalmente Ningún contexto Ni nada Pues es una pura mierda ¿Sabes? Lo malo es esto Que al no haber muerto Ese pavo Vamos a tener que tener Un puto cuidado Para que te cagas Acua limpio No tiene Capcom, ¿no? Vale, vamos a ver El mute Para evitar pasar por ahí Ahora Hey guys Aqua es clear, ¿ok? Go with me Go with me Go Aqua ¿Dónde ha pasado? Me cago Puta ¿Ese es muerto? Sí, está muerto Cúplen, la cúplen Corre que viene Un puto C4 Oh, fuck ¿Me voy a ir para atrás o qué? ¿Dónde? ¿Dónde está el BG? Ah, es lo malo, tío No habla nadie No, mira, tío No, mira lo tío ¡Ah, no! Pues no he escuchado nada, ¿eh? ¡Ya, Finca! ¡Ay, no me ha acordado! ¡Oh! ¡No es! ¡Gante, papu! No me ha acordado. Digo, hostia, que Finca. Digo, me puede levantar, tío. ¡Escuchad, guys! Y dale con el boosting. Vamos a ver, que estoy jugando en solo. ¿Qué esperan? Me siento ahora mismo muy ofendido. Bueno, me voy a poner Gigi con el P. Y que sigan jugando yo a su pelota final. Pues eso. ¡Suscríbete al canal!